Líder Chinchilla, Sección 80, pues aquí están reunidos en plan de trabajo también, ¿verdad? Líder, el mensaje para todos tu gente. Un feliz año para todos los compañeros que integran el programa de Vectores, y también principalmente a la Sección 80, el Sindicato de Salud, Sección 80, a todos sus agremiados, a todos estos compañeros a los cuales tenemos el honor de representarlos. Le deseamos un feliz año, que con muchas bendiciones, que sea de lo mejor, y que sigamos cumpliendo con nuestras metas y objetivos. Ahí está, el líder sindical, Sección 80, Sección 80, Sección 80, trabajo y honestidad, 2023.